Hola, hola, muy buenos días, que gusto saludarte nuevamente y que nos acompañes en el repaso de la lección de Escuela Sabática, Estudiando Ando. Te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial que habitas en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Muchas gracias Señor por este día que nos has regalado y por tantas bendiciones que aún sin merecerlo, tú nos los das. Señor, que en este momento de reflexión podamos escuchar tu voz y que en el transcurso de este día podamos meditar en tu palabra. Lo imploramos, humildemente en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Lunes 6 de marzo y el título de hoy es No Puedes Llevarla Contigo. Pero, alguien preguntó una vez al famoso evangelista Billy Graham, ¿qué era lo que más le asombraba de la vida? Para ese momento Graham tenía 60 años y su respuesta fue, su brevedad. No hay duda, la vida pasa rápido. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes acerca de la vida humana aquí? Te invito por favor a leer Salmo 49-17, Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 y 7, Salmo 39-11, Santiago capítulo 4 versículo 14 y Eclesiastes capítulo 2 versículos 18 al 22. La vida no solo pasa rápido, sino además no te llevas nada cuando mueres, al menos en cuanto a bienes materiales que hayas acumulado. ¿El carácter? Esa es otra historia. Porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él, según Salmo 49-17, lo que significa que lo deja para que otro lo reciba. ¿Quién lo obtendrá? Claro está, depende de los planes que se hagan con antelación. Aunque, por supuesto, no todo el mundo tiene una propiedad per se. La mayoría, especialmente porque ha trabajado a lo largo de los años, ha acumulado algo de capital. En definitiva, lo que sucederá con esa riqueza después de que muera, es realmente una pregunta importante que la gente debería hacerse. Para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeños puedan ser nuestros bienes, la planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal o civil pueden entrar en juego. Todo esto depende, por supuesto, de donde vivas. Si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sean que los necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, y ya sea que hayas optado por darles parte a esas personas o no. La iglesia no recibirá nada. Si eso es lo que quieres, bien. Si no, necesitas hacer planes de antemano. Para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, sería lógico que concluir, desde una perspectiva bíblica, en cuanto hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda, una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. La muerte, como sabemos, puede llegar a ser en cualquier momento, en forma inesperada, incluso hoy. ¿Qué pasaría con tus seres queridos si murieras hoy? ¿Qué sucedería con tu patrimonio? ¿Se distribuiría como a ti te gustaría? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, y recuerda que el día de mañana te esperamos nuevamente, y que hoy pases un bendecido día. ¡Gracias!